No le digas a nadie que los dos nos queremos Nuestro amor en secreto lo debemos llevar Y será más hermoso un amor sin testigos Que las cosas bien hechas nunca tienen final No le cuentes a nadie nuestras cosas de amores Lo que mucho se cuenta no se logra jamás Y seremos felices, te quiero, me quieres Guardemos el secreto de nuestra intimidad No le cuentes a nadie que los dos nos queremos No le cuentes a nadie nuestras cosas de amores Lo que mucho se cuenta no se logra jamás Y seremos felices, te quiero, me quieres Guardemos el secreto de nuestra intimidad No le cuentes a nadie que los dos nos queremos No le cuentes a nadie que los dos nos queremos No le cuentes a nadie que los dos nos queremos